¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Estamos aquí con un nuevo video para el canal. Hace un par de días, por medio de mi Instagram, yo les propuse que me mandaran todas sus preguntas y por medio de un video yo las iba a estar respondiendo. Entonces, pues, aquí está ese video, dicho video. Entonces, vamos a comenzar. Arroba Evelyn-Vasquez-me pregunta ¿Cuál es tu más grande miedo? Bueno, pues, mi miedo más grande no sea quedarme solo. O sea, literalmente solo, sin familia, sin amigos, sin nadie, digamos, como que me acompaña. Es más, le tengo más miedo a eso que a la muerte, pues, porque la muerte llega ya, o sea, ¿sí? Pero quedarse solo es... es duro, es bastante duro. Arroba Alejo Ram X me pregunta ¿Cuándo te vas a tinturar el cabello? Esta es una pregunta que me hacen bastante seguido y es porque, para los que no saben, yo había hecho una apuesta de que cuando llegara a los mil suscriptores en este canal, pues, me iba a estar tiñendo el cabello. O teñendo, teñendo. Bueno, me iba a estar tinturando el cabello de azul, pues, como ven, ya somos más de 13 mil personas en el canal. Entonces, como que me han estado preguntando bastante de eso. Pero, yo les digo que tengan paciencia, por algunos motivos no he podido hacerlo. Pero, dentro de poco, yo sé que ya va a cumplirlo. Dentro de muy poco. Arroba DaniCast-me pregunta ¿Harías una colaboración conmigo? Por supuesto. Arroba LMFS, con guiones bajos, me pregunta ¿Te gusta hacer lo que eres o lo disfrutas? Sí, la verdad sí, estoy muy muy feliz, aunque obviamente hay que corregir ciertos errores que me he dado cuenta que tengo como ser humano. Disfruto bastante lo que soy, me gusta ser yo, o sea, sonará raro, sonará quizás un poco egocéntrico, pero sí, me gusta ser lo que soy. Arroba Instamila00, me pregunta ¿Cuántos años piensas estar en YouTube? La verdad, a mí me gustaría estar hasta que Dios me tenga dispuesto. Hacer videos, la verdad que se me ha convertido en mi hobby preferido, por decirlo así. Y pues, no sé, me encanta hacer videos, me encanta editar, todo lo que tenga que ver con hacer videos para YouTube. Es, para mí, placentero. Entonces, hasta que Dios me tenga dispuesto. Arroba Gaby Villarraga me pregunta ¿En qué país te gustaría vivir? En realidad, esta es una pregunta bastante, bastante difícil, porque hay muchos lugares en el mundo en los cuales me gustaría vivir. Pero si me tuviera que quedar con solo uno, arroba Kiara-5464 me pregunta ¿A qué le tienes más miedo? Saludos desde Perú. Esta pregunta la acabo de responder, pero he vuelto a incluirla, porque las preguntas, si se dan cuenta, están planteadas de forma diferente. Si nos referimos a cuestiones ya físicas, más que, digamos, como a quedarme solo y todo eso, a las arañas, en general a los insectos, o sea, yo le tengo fobia a todos los insectos. Más que miedo sería como fastidio, porque no sé, o sea, que una zancudo se me pare aquí y me camine. No sé, no me agrada mucho la idea, entonces como que a los insectos es lo que le tengo más miedo. Arroba Orozco Samir me pregunta ¿Usted desde cuándo es YouTuber? Y también me pregunta que si me he seguido viendo con la banda del salón. Bueno, respecto a la primera pregunta, yo me considero YouTuber desde que pasé los 10.000 suscriptores. Es más, de los 5.000 diría yo. Yo he tenido siempre un pensamiento, digamos, respecto a esto de los YouTubers, que es que para hacerte llamar YouTuber tienes que tener un número determinado de seguidores. Entonces, pues desde ahí básicamente es que he sido YouTuber. Y bueno, respecto a la segunda pregunta, él se refiere a la banda del salón. Éramos un grupo de amigos en el colegio de más o menos 7 u 8. Y no, Samir, no me he vuelto a hablar con ellos. Pues me he hablado por medio de chat y todo eso. Pero físicamente no los he vuelto a ver. Arroba Noe-MG11 me pregunta ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Noe. ¿Y tú? Arroba Sofía-Roa-Me pregunta ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿Y tú? Arroba-MariaLopez27 me pregunta ¿En serio? ¿Te crees alto al lado de la mayoría de personas o bajito? Como lo dije en el video de 50 cosas sobre mí, yo siempre en mi grupo social, en mi grupo de amigos, todos han sido como siempre más altos que yo, yo he sido como el más bajito. Pero desde que entré a la universidad, como que yo he estado como a nivel, o sea, como promedio. Es más, llegaría a decir que soy más alto que muchos de mis amigos de la universidad. Entonces, no sé, me siento como promedio, o sea, re normal. Nuevamente, AlejoRamX me pregunta ¿Reggaetón o trap? Es una pregunta también bastante, bastante difícil, porque a mí los dos géneros me gustan bastante. Pero si tuviera que quedarme con uno de ellos, sería con el reggaetón. ¿Por qué? Por sus raíces. Arroba Ceci-BTR me pregunta ¿Cuándo vienes a León GTO? Y me pregunta también ¿Te gusta que enrollan? Saludos. Bueno, esto, León GTO, no sé cómo se pronuncia lo de GTO, Guanajuato. Bueno, yo no sé, la verdad, no recuerdo. Para los que no saben dónde queda León es en México, no sé, no sé, la verdad, yo tengo muchísimas ganas de viajar. No sé exactamente cuándo, muy pronto diría yo. Este año mi sueño es salir del país, pues yo no he viajado nunca a otro país, entonces sería bueno viajar a México por primera vez. Y sí, sí me gusta Kevin Roldán, aunque últimamente no sé cómo que la música, el trap que saca, como que me deja con un sinsabor, por decirlo de alguna manera. Pero en general, Kevin Roldán siempre me ha gustado. Arroba Fernando-reinoso-me pregunta ¿En tu video que hablaste de Bad Bunny? Para saber si usaba autotune, quiero saber cuál fue la primera canción que salió en el video. Vamos a ver. Y compositor puertorriqueño de trap, rap y hip hop en español. Es un artista creativo y distinto. No sé si te estarás refiriendo a la canción de fondo. La canción de fondo se llama Diles. Arroba Hvanesa H1809 me pregunta ¿Cuál es tu género de música favorito? ¿Harías un video cantando conmigo? Bueno, pues como les dije antes, mi género musical favorito es el reggaetón. Y respecto a la pregunta de que si haría un video cantando contigo, pues no sé si quieres que haga un poco del ridículo, pues lo haría. Arroba 2-camila-6 me pregunta. La verdad no sé a qué te estás refiriendo, no sé, no sé, no. Arroba Richard Kravitz me pregunta ¿Quieres ser mi amigo? Por supuesto. Arroba Sebas Moreno con tres os al final me pregunta ¿Qué es lo que más te gusta de mí? Soy súper fan de ti, te amo, Nico, bla, 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 bla. Definitivamente tu trabajo fotográfico es espectacular y esto él no me pagó para que dijera esto, para nada. O sea, él no me dio ni siquiera 20 mil pesos. Arroba JSP Beltrán me pregunta ¿Por qué no hace colaboraciones que le favorezcan? Sinceramente no iba a responder esta pregunta porque no me parece, pero quería ponerla aquí porque sí. Arroba Vale-Alexandra Mejía me pregunta ¿Por qué desde que eres youtuber te volviste picado? La verdad no, créeme que no, créeme que muchas personas con las que convivo día a diario como que saben que yo permanezco siempre igual. No soy de esas personas que ya con un poquito de famita, por decirlo así, y ya cambian totalmente su actitud, se vuelven prepotentes, se vuelven creídas, no, para nada. No sé si tú lo hayas tomado así, la verdad, por mi parte yo creo que en ningún momento he sido diferente contigo. Que esté un poco más ocupado por la universidad y esas cosas y no tengamos el tiempo de hablar, pues no quiere decir que sea picado ni nada por el estilo. Pero sí, las personas que me conocen saben que yo permanezco real hasta la muerte. Real hasta la muerte, baby, sean reales. Arroba Estef-Osorio O me pregunta ¿Cuál es el sentido de tu vida? No sé, el sentido de mi vida es hacer feliz a la gente que me rodea. Arroba Carmenza.Lara me pregunta, esa es mi mamá. ¿Cómo te has sentido con estos logros que has alcanzado en YouTube? La verdad es que aprovecho la oportunidad con esta pregunta para agradecerles a todos y cada una de las personas que se suscribieron al canal, que se han suscrito y que se van a suscribir, porque en realidad me han brindado muchísimo apoyo en muy poco tiempo y eso me hace muy muy feliz, me motiva a seguir adelante, me motiva a seguir creando videos. Cada vez pues intento hacerlos mejor para su gusto, entonces pues estoy súper encantado con todo lo que está pasando aquí en YouTube. Arroba Luis Adayan 1024 me pregunta ¿Qué es el amor para ti? Esta pregunta es muy muy difícil, me tomaría todo un video para responderla y no sé, si quieren que haga un video sobre este tema, déjenmelo en los comentarios y denle like al video, porque sí, sí, o sea, esa pregunta me gustó y por eso la dejo para el final, porque la verdad requiere su tiempo para responderla. Y bueno, hemos llegado al final de este video, no olviden que si les gustó pueden darle like y suscribirse si así mismo fue. Muchísimas gracias por ver el video, a continuación mandaré unos cuantos saludos del video anterior, de la gente que me pidió saludos en el video anterior, que por cierto, la meta en ese video es 500 mil visitas, para los que no lo hayan visto les dejaré el link en la descripción y estará aquí en una tarjetica por acá en alguna parte de la pantalla. Entonces para que vayan y lo vean y lo compartan mucho con sus amigos y pues nada, nos vemos la próxima semana con más videos nuevos, más contenido. Gracias por ver el video y que estén muy bien. Chao, chao. Bueno, debido a que me llegaron bastantes solicitudes de parte de ustedes para ser saludados, voy a saludar a algunos en este video y los que faltan los voy a saludar en el próximo video, entonces estén muy pendientes. Le mando un saludo muy especial en esta oportunidad a Recuerden que si quieren ser saludados en el próximo video tienen que dejarme un comentario para saber quién es Dios. Si ustedes quieren saludos, no siendo más, muchísimas gracias por ver el video y nos vemos la próxima semana. Por cierto, síganme en Instagram en Evelara.